Música 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 Llegaste tempranito Si, se puso ah, increíble De ahí se paró y ahora se ha puesto de nuevo Ok, dicen que en la baja Este sitio no? No, no, llena bajando de buena Oh, oh, right, right, right No, no, llena Me rompió la pista Puta, tenia que nadar 40 minutos, weón Trató la playa Música 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 y el mismo que me encha ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Inside! ¡No hay nadie! ¡Qué buena! ¡Oh! Se iba agrandando ¡Mira esta! ¡Oh! ¡Le hizo el drop! ¡Se lanzó! ¡Ahí métete! ¡Ahí está bien! ¡Lo pasó un poco! ¡Oh! ¡Pero igual! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 en el auto. Mucha gente ya había más agua, ya había más alta la orden. ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Cómo se va para eso! Hasta la playa. Esa es la rompe, es tipo berenjez. Es un berenjez, berenjez. Solo que tu celular es un piso arriba con la caja. Ah, local, local. Está bien bajada. Hay mucha. La primera, no. La primera. Está ahí, todo. el otro chico ah, pero esta bien chivolo la gato no lo acompaña, es muy gruesa mira esto el de cuento hay gato, hay gato, hay gato el otro chico es el otro chico es el otro chico es el otro chico un pajarón, la conoce también esa rollo porque los pescadores por ahí salían con su valsilla pero cuando se voltean hay una corriente que te lleva y hay el no retorno como camis camis al fondo definitivo ahora te botas y la corriente te botas y te metes o sea de sal se hundiendo esta buena, esta buena la gare es el día mas grande que yo recuerdo es bien obvio el mar es fácil el mar es fácil de ver esa es la vida de fuego mira me voy a tomar mis saludos Gustavo fue un placer si pasas por allá les tengo unos puros para regalarles si te gustan no 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 o sea así si es como es obsoleto es lenteja lentejuelas ¡Muy bien! ¡Muy bien! no es que tengan miedo ni nada lo que me pase es la vez casada tengo fotos en forma, no está bien tengo atención a las que me ponen a la tarde, quiero correr a la tarde a la tarde me bajo un par de bolitas por día también voy a estar todo el tiempo mientras tengo trabajo no me voy a ir policía, firmar por los dos instructores firmar por los alcaldes abajo, tú tienes que dormir tienes que experimentar lo que siente la víctima todo, te ahogan entre varios te hacen la buena hace lo que quiere conmigo por la vivación claro claro bueno bueno si si te ves ese tubo ya suficiente el gordo el gordo ella me metí una solota con la maría un poquito más bien pero igual ahorita está grande se ve buena la ola o no? se ve grande un guaracón y cuánto menos? y esta si has visto esta? buena es una ola grande 10 10 10 10 5 acá se ve que no por qué te metes a surfear en esa zona? yo te grabo algo ay no ay no no después de ayer tengo que descansar un día ser responsable entonces mañana le doy de nuevo a la hora para durar mejor así para durar para durar ver eres sabio Aldo eres muy sabio por lo que vienen antes que mi esto es lo que tiene dicho no 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 para ponerlo indicando a los indicaciones a los esfuerzos a la nueva a la comunicación es como un periodista eres ya let's go ya check the mic and make sure it sound right boy no no lo que sea crea un orden crea un orden me siento feliz no me siento muy muy el más que ayuda el tener este orden aplicarlo desde comida dinero en familia el distinto y 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